hoy nos encontramos en la plaza de españa de mazaleón qué tal cómo están fin de semana ya el que tenemos a las puertas y vamos a ver por qué venimos de unos días en los que las temperaturas normalmente altas han sido la tónica predominante durante todos estos días esta tendencia se rompe ya ven muchos de ustedes algunos de ellos agricultores con preocupación como la floración está avanzando a marchas forzadas pero vamos a ver porque este fin de semana vamos a volver al invierno entra a partir de mañana a última hora un frente frío procedente del cantábrico que nos afectará de forma en principio indirecta pero que sí que nos provocará un brusco descenso de las temperaturas y lluvias también que no serán excesivamente abundantes pero afectarán sobre todo a partir del sábado a mediodía a todo el territorio esas lluvias pueden acumular entre 5 y 15 litros por metro cuadrado en todo el bajo aragón histórico y serán más frecuentes en esta ocasión en las comarcas de cuencas mineras y maestrazgo seguirán bajando las temperaturas el domingo aunque las precipitaciones ya irían desapareciendo por lo menos hasta otra vez última hora de la tarde en la que nos volvería a cruzar otro frente los vientos arreciarían de componente noroeste así que ya lo ven y la cota de nieve se situaría en torno a los mil metros de altitud aunque tampoco esperamos nevadas abundantes y empezaría lloviendo hasta bastante altitud así que ya lo ven tenemos por delante un fin de semana invernal no de riguroso invierno pero sí de pleno invierno con esas temperaturas más bajas así que nos olvidamos ya de ir prácticamente en mangas de camisa y tendremos que volver a sacar los paraguas y los abrigos y nos despedimos además con un refrán que hace referencia al topónimo de la localidad en la que nos encontramos que dice que en marzo la hierba crece aunque le den con un mazo que pasen un feliz fin de semana